¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Y te miras? ¡Lidia no me ha aceptado! ¡Jamás tendría algo así que la puta vida! ¿Y el bote? No hay algún bote. ¿Dónde fue después de que estuve yo? ¿Puede que escondiera el bote por aquí? Sí. ¿Llevo tarde? Un poco sí, ¿no? Puede ser que me haya vuelto a equivocar. Operación de Prociata, sin importancia. Me ha tocado a mí. Bueno, es mal. Activamente no siempre tengo la cabeza. Al menos ya no tienes que entre echar la bronca. Lo entiendo porque está básicamente tensa. Vamos a salir de aquí para que te vuelva a llevar a la principal. Tienen que estar por ahí. Mira en el campo de las pericinas.